Te cuento la historia que te traigo ahora. Tiene que ver justamente con la historia, porque es increíble lo poco que sabemos respecto, no del origen del universo, del mundo, del origen del ser humano. Esto era la imagen de ayer de Wall Street Journal, la foto de tapa. El Homo Naledi. Esa es la reproducción 3D justamente de esta especie que empieza a generar hallazgos muy interesantes sobre el origen de la humanidad. Fíjate, el título era con el cerebro de un chimpancé, pero con un toque de humanidad. Ahora, ¿por qué Wall Street Journal lleva esta imagen a tapa? Porque en los últimos días se está hablando de un hallazgo que cambia absolutamente todo lo que sabíamos respecto del origen del ser humano. ¿Qué es? Que esta especie, que es una especie de la que se sabe muy poco, que fue recién descubierta en 2013, ahí ves justamente un cráneo de Homo Naledi, que es aproximadamente un tercio del cráneo del ser humano moderno, que es que esta especie desarrolló comportamientos culturales 100.000 años antes de la aparición del Homo Sapiens y ponente 100.000 años antes de que se conociera que había algo parecido a cultura. ¿Cuáles son los comportamientos de los que estamos hablando? Esto, enterramientos. Es decir, estas son cuevas en Sudáfrica, en las cuevas de Rising Star, que se conocen como el origen de la humanidad por la gran cantidad de hallazgos que se han realizado. Esta es justamente una exploración sobre estas cuevas. Y lo que se encontró es que había restos fósiles enterrados, donde incluso había inscripciones en las paredes. Es decir, no es que quedaron ahí, sino que alguien... Sí, que vivían o habitaban las cuevas. Exactamente. Y hubo un ritual por el cual fueron enterrados. Eso se creía que solo había existido con los Homo Sapiens o eventualmente con los Neandertales, que son una especie que convivió con los primeros Homo Sapiens, pero estamos hablando de hace 150.000 años. Estos hallazgos se remontarían a 300.000 años. Es decir, de 100.000 a 150.000 años antes de lo que creíamos. Este es el lugar justamente de donde están las cuevas de Rising Star, que es, insisto, conocido como la cuna de la humanidad por la gran cantidad de hallazgos sobre los orígenes del ser humano que se encontraron. Y te marca justamente un cambio de paradigma total. Lo que veíamos antes era un árbol genealógico de la humanidad que te mostraba justamente las distintas especies de homínidos. Este es el árbol genealógico. Que todos refieren a, son distintos tipos de homínidos, todos refieren a primates, pero que fueron distintas ramas. Lo que se conocía, lo primero los Autolopithecus, que se conocía como los antecesores más claros, ves el caso de Lucy, ¿no? El famoso Autolopithecus que se reconoció después. Después tenés los Paranthropus y después tenés el género Homo. Tenés el Homo sapiens, fíjate, que está 160.000 años de antigüedad aproximadamente, el Homo neandertalensis, es decir, los neandertales que son los que se conocían como de mayor desarrollo. Bueno, pero acá te aparece el Homo nalibi, que fíjate que está ubicado sin precisión todavía de fecha, porque como se sabe poco, realmente no se sabe cuán antiguos son. Lo que está claro es que son más antiguos que los Homo sapiens y el gran hallazgo, bueno, es que entre otras cosas podían hacer inscripciones y entre otras cosas también enterrar a su propia gente, es decir, que ya había una vida en comunidad. Es impresionante lo que permanece en el tiempo un hueso. Bueno, se tienen que dar ciertas condiciones, ¿no? Lo que vos quieras, el tema de humedad, temperaturas, esposilizado. Pero igual. Es increíble. Es increíble lo de los antropólogos, los arqueólogos, se dedican a estudiar la historia, cómo han podido interpretar y decodificar. Realmente es una exploración, es una búsqueda verdaderamente sobre la historia, sobre nada, a partir de un huesito, de un huesito que por ahí vos encontrás, cómo construir todo esto. Obviamente hay un margen de error muy importante, por eso... Eso es lo que te iba a decir. Totalmente. Y incomprobable. Totalmente. Por eso después, por ahí pasa que en cinco años viene otro y reinterpreta los mismos datos y dice, bueno, no, no es así. Pero a mí realmente me parece apasionante pensar nada. Cómo permanentemente vamos conociendo cosas distintas acerca de nuestro origen.